¡Aplausos! 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 Pues estamos aquí con Daniel y la Antonia Guzmán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, queríamos, bueno, primero felicitarte por la nominación de esta noche, además una nominación especial, que son películas de interés general y que son necesarias en nuestro cine. Entonces, ¿qué piensas que a cambio de nada ha dado a nuestro cine este año? ¿Qué mensaje? Bueno, yo creo que es una película que habla de nosotros, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Habla de personajes cercanos, de carne y hueso, de nuestra propia vida, ¿no? Creo que no tiene artificio, hemos intentado hacerla de la manera más honesta posible. Y creo que tiene que ver mucho con nuestra identidad cultural, ¿no? A mí como espectador me gusta ver películas que conectar con ellas y entender al ser humano a través del cine. Y con nuestra película, pues, intentamos hacer una película honesta y una persona cercana. Y esperamos, bueno, estamos soltando un mayor de tiempo por el reconocimiento que están teniendo con nosotros aquí en los hoteles, como 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 en la crítica, como en el que hablas de la película. Para nosotros, para mí, hemos usado una película tan personal y muy autentica. Sí, desde luego, además, una película que también es una que te ha costado levantar. O sea, pues, viven como todas las películas horas españolas. Entonces, es un gran reconocimiento para ti que estés viendo hoy, ¿no? Hombre, por eso se vive con muchísima más intensidad la felicidad. Mi abuela sabe todo lo que ha luchado por esta película. Los diez años que he estado escribiendo y buscando la financiación. Y entonces, cuando llega estos momentos, se reconocen. Que mi abuela, por ejemplo, esté nominada como actor de oblación, o Miguel Herrán, o Felipe Vélez, o Antonio, ganar el premio en Málaga. Y también esté nominada en los hoteles para mí, como director y como cineasta, es un orgullo. Porque, yo he visto tres. Porque van a venir un momento más confinable. Y es muy especial para nosotros este momento. Y para Antonia, ¿qué es lo mejor de trabajar con tu nieto? Además, felicidades por tu nombración, Argolla, que estás fantástica. Y, ¿qué es lo mejor de trabajar con tu nieto en esta película? Pues, empezó donde quedó una situación. Y si te he querido un placer, te he querido un placer, te he querido. Pero, si eres amigo, luego ya que empecé, pues ya... Bueno, tienes que chocarlo. El día me he querido. Y, de verdad. No, 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 no. ¿Estás contenta con lo que hemos hecho? Sí, espero que con mucho gusto. No tengo que repetir mucho. Me da para ir a mí. Muy bien. Desde luego, pues, además, estás fantástica. Y por los años que tengo ahí. Pues, estás fantástica, Antonia. Y te lo dicen de verdad. Que no es un cumplido, ¿eh? No, no, no lo dirían. No, no, totalmente. Pues, si nos puedes dar los dos, por favor, un saludito para nuestra página. Vale. Tengo 93 años. Bueno, usa la... Bueno, cualquier cosa. Abuela, le voy a mandar un saludo a ellos, ¿vale? No están pedidos. Vale. Pues, un saludo para webmovie.es, ¿vale? De parte de Antonia Guzmán y de Daniel Guzmán. Hemos hecho una película que se llama Cambiará y que espero que podáis ver muy pronto. Si no la habéis visto ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!